Para el otro lado Muy bien, ahora sí Le vamos ganando a los balones, mire, vamos, vamos A ver los patios y los palos, vamos Para el otro lado Les vamos ganando Para el otro lado Acá le dejó el micrófono a él y yo va para hacer un trencito, le ganemos a aquella Y yo voy a hacer un trencito ¡Gracias! ¡Vamos! Fue un ciclo, un ciclo ¡Abre, de bailar! ¡Llegamos! Sigue la pieza con la mano, le ponemos el ciclo grande de los balones Ahí no somos, somos campeones ¡Vamos! 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 ¡Vamos, que no van a ser! ¡Vamos, que no van a ser! Los varones están bebiendo con las mujeres Mira las mujeres, mira las mujeres A ver los varones Ahí está, ahí se está fue un rato A bailar, a bailar, a bailar Saltamos, saltamos, saltamos Ahí está Femme ¡Gracias por ver el video! 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 La cara, la oreja, le falta la mano y la pata. ¿Una qué? ¿Una qué? No, no es un perro asaltista, es un gusanito. ¡Oh, un gusanito! Si a este gusanito lo giro por este lado, lo giro por acá, lo giro por acá, lo giro por acá. ¡Qué figura estoy armando! ¿Un kilo de chorizo? No. No. Chorizo bombón. El mismo gusanito, nada más que le hicimos un gotito. Lo giro por acá, ¿qué figura estoy armando? ¿Una F? No, es una metralladora. Y si a este metrallador lo hago esto, ¿qué figura estoy armando? Una espada. Se la voy a regalar al nene que grite bien fuerte. Buenísimo, muy bien. Ahora sí, vamos a hacer una cosa. Quiero que las nenas se separen para mi izquierda. Están todas sentaditas ahí. ¿Están todos los barrones por allá? Ya están. ¿Sí? Perfecto. Lo que no quiero es que nos agarren la noche. Tengo más show para darles. Pero quiero priorizar el frío. Quiero que escapemos un poquito del frío. ¿Ustedes qué dicen? ¿Vamos a seguir jugando? ¿Aguántan un ratito más? Sí. Sí. Perfecto. Díganle un color, ¿rojo o blanco? ¡Roojo! Más fuerte, ¿rojo o blanco? ¡Roojo! ¿Verdad que estoy buscando el pañuelo rojo? A ver, no, ese no es. A ver, poneme el pie acá. No, no, no. Ay, no, este chabuelita me tiene así limpiar los mocos míos y yo no tengo mocos. Bueno, perfecto. Díganme, ¿qué color es el pañuelo que dijeron? A ver, díganme de nuevo, más fuerte. ¿Qué color? Sentadito. El nene que esté mejor sentado, a ver. A ver, sentado. Fíjense, a ver, ¿qué color? Tenés cuidado, no te vas a quedar arriba. ¡Roojo! Yo voy a hacer un juego, observen. Voy a guardar el pañuelo rojo en mi mano derecha. Lo voy a tirar. Si ustedes lo ven pasar, me avisan, ¿ok? ¿Está claro? Bueno. Contamos hasta tres. ¡Ala! ¡Una! ¡Ala! 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 Lo tiro para allá, lo agarro acá, lo vuelvo a tirar. Mágicamente apareció en mi mano derecha. ¡Fuerte el aplauso para el mago! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿No lo tiré? Pasó muy rápido. ¿No lo vieron pasar? Ahora va, una vez más. Lo guardo bien chiquitito, lo hago bien chiquitito, bien chiquitito acá. ¡Usted bien! A la una. ¡Vente nada a tres! Uno, dos, tres. Lo tiro para allá, lo vuelvo a agarrar y vuelvo a agarrar. ¡Aaah! ¡Aplauso para el mago! ¡Qué rápido! ¡Rápido! ¡Pasa muy rápido! No, no lo ven. No, no pasó. A ver, vamos a la última. Lo voy a guardar, lo voy a hacer bien chiquitito, pero bien chiquitito. ¡Préstenle atención! ¡Cuéntenle a las tres! ¡A la una! ¡A la una! ¡Tres! Lo tiro. Lo agarro, lo vuelvo a tirar y lo vuelvo a agarrar. ¿Lo vieron pasar? ¡No! ¿Estás seguro? ¿Lo vuelvo a tirar? ¡Sí! ¡Lo tiro! ¡Sí! Lo tiro. Lo agarro, lo vuelvo a tirar y lo vuelvo a tirar de nuevo, lo vuelvo a agarrar. Lo vuelvo a agarrar acá, lo vuelvo a tirar. Ahora dígame, ¿a dónde está? ¡Allá! ¡Allá! Es mi puño, pará, 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 pará. Dice que está mi puño, bajo mi puño, me voy a sacar la chaqueta. ¡Wow! ¡Se cañó! No, vos no, vos no. Me voy a sacar la chaqueta, la voy a colgar acá, pará, para que la voy a colgar acá, porque mi mamá me dijo, Autito, no vas a ensuciar la chaqueta, entonces la cuelgo acá. No, 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 vos no sos mi mamá. La voy a dejar acá para que no se caiga al piso y seguimos jugando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, porque yo la dejé todo... ¿Este cayó? Ni razón se cayó. No importa, pará, sentado. Acá hay otro clavito, dejá que acá tengo otro clavito. Ahí está. Vamos a continuar. ¿Se volvió a caer? ¡Ay, se cayó de nuevo! No importa, se ensució un poquito de tierra, pero mi mamá no me vio. ¿Sabes qué vamos a hacer? Como tiene tierra, la vamos a sacudir un poquito, ven. ¡Ay, no, 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 no! Se ensució de nuevo. A ver, poné la mano así. Poné la mano así. Tenéme la chaqueta. Muy bien. Ahora sí, díganme. No, 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 no la tiro. Mírenme acá. Prenden atención. Ahí está. Tené la chaqueta ahí. A ver, tengo el pañuelo en mi mano derecha. Fíjese. Lo tiro. Lo agarro y lo vuelvo a tirar. ¿A dónde está? ¿En dónde está? Ahí va. Lo tiro. Lo agarro y lo vuelvo a agarrar. Ustedes digan ya y yo lo agarro de nuevo. ¿Listo? ¿Preparado? ¡Ya! Perfecto. Sopla fuerte. A ver, venimos. Venimos con el soplado. Me está cumpiendo la mano. ¿Qué color es el pañuelo? Sentado. Sentado. Era este. Aplausos por el pañuelo rojo que ha pasado de mano. Bueno, muy bien. Ahora quiero que se sienten los varones. Hacé una cosa. Hagamos una cosa. Formadas las nenas, sin empujarse. Formadas acá. Formados los varones, sin empujarse. Formal. Lo más grande al fondo. Lo más grande al fondo. A ver, ustedes. Hagan una cosa. Hagan una cosa. A ver, los varones. Formen una fila. Las nenas, formen una fila. A ver. Las nenas están bien formadas. No se empujen. Hagan un poco más atrás. Dale. A ver, los varones. Pará. A ver, los varones. Vos, mi amor, al fondo. Vos al fondo. Vos al fondo. Sácamelo al fondo. A ver. A ver, una fila. Lo más grande al fondo. Dale. Bueno. Perfecto. Que venga un papá. Venga usted. Rápidamente. Usted. Venga para acá. Rápido. Póngasela ahí. Ahí no va, ahí no va. Ahí no va que ser. A ver, los varones. A ver. Ahí. Pónemelo ahí a los nenes. Bájesen y pónganmelo a los nenes ahí. Permiso. Las nenas ya formaron. Los varones no formaron. Una fila de varones. Acá una fila. Ustedes todos atrás. Todos atrás. Ustedes vayan todos para atrás. Dale. A ver. Póngasela un poquito más atrás. Hacete un poquito más atrás. A ver. Un poquito más atrás. Atrás. Al fondo. Esa fila allá al costado. Ahí. Póngasela al costado. Ahí nomás. Ahora lo acomodamos. Vamos a hacer un juego. Vamos a hacer un juego y voy a empezar a regalar los premios. Ustedes van a hacer el equipo rojo. ¿Qué equipo van a hacer? Rojo. A ver. Quiero escuchar el equipo rojo. 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 Ustedes una sola fila. Hay dos filas. Una fila. Póngasela al último. A ver. Pépo pelotín. Jame.